¿Qué tal? Aquí estamos en Eviland, aquí jugando a Minecraft, servido privado, ya sabéis. Y bueno, mañana me he despertado con algunas ideas en la cabeza para ampliar esta zona. Entonces, ayer estuve un ratito farmeando. De hecho aún sigue quemando piedra. Porque me gustaría hacer algunas cosas. A ver, vamos a sacar ladrillos. Tengo más ladrillos, macho. Ahora ponemos esto por aquí. Está dominando con picos de piedra, porque si no, no, ganó para hierro. Es una locura. También tengo las habilidades subidas, porque como puedo volver a empezar... Vale, se nota bastante el horno. Mi intención es dejarlo al 10. ¿Qué he hecho? Ladrillos de piedra. A ver... Porque claro, la idea es... A ver... Hoy esta mañana me he despertado y he pensado... En mi cabeza, cómo hacer esto. Para ampliarlo, aparte de tener la habitación esta... Quiero ampliar esto para allá. Y quiero que lo que sea el enmarcadero quede... Como... Como... Encerrado. Ya... Ya moviendo. Porque el... Bueno, yo lo he visto... Lo he visto claro, pero ahora... Empiezo a dudar ya. Mi mochila. Y coser la mochila. Por lo mismo, para tener... Un poquito de cosas nuevas. Entonces puedo ampliar desde aquí. Esto tendría que ser como una especie de zona... Con puerta. Se ve claro aquí. Lo hacemos así. Lo hacemos así. Tengo muchas cosas para hacer. A ver... Escaleras. 33. A ver... Porque yo quiero... Que haya alguna entrada guapa. Esto lo puedo enlazar ahí con puentes. Esto aquí ahora, pues... Está un poco raro. Bueno. Esto es... Algo que se va afuera. Será mucho 4. Un aprezo de Sky y Nata que lo flipas. Entonces... Ya... Uno. Sí. poco raro. ¿No? Estoy oído. Esta vez... ¿No? Tampoco es tan bestia. Esto da así a la zona de la ampliación. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Vale, vale. A la altura del techo. No tape el ventanal, si no malvamos. Esto puede ampliar por aquí bastante, esta es la idea. Y este suelo va a tener que desaparecer, no puede seguir siendo suelo de césped. Vale. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Las antorchas me van a molestar ahora Voy a tener que iluminar más la zona, ¿eh? Esto será Parte del pasillo 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 Vale, tiene que ir al subterráneo Luego lo cerraré Para que solo haya una entrada Y luego voy a hacer un puente Este shader se ve mejor que los otros que tenía Puesto otros que me gustan más Y no hace ese efecto raro de Negrita rara Que ve a veces oscuro ¿Vale? ¡Vale! 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 Luego a ver cómo hago la pared. Qué pena, me van a quedar raros ahora los... esto de aquí lo voy a tener que cambiar. A ver por favor. Y ahora a ver qué hago con los farolillos de las narices. Y ahora a ver qué hago con los farolillos de las narices. No es la mejor opción pero me gusta de momento. Entonces ya puedo ampliar más desde abajo. No sé hasta qué punto está iluminado. Esperarles al castillo. No. No. Me gusta esta entrada ahí. Voy a hacer otra escalera, otra escalinata aquí. No. 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 no es porque quién sabe esta zona ya es bastante amplia un monstruo que la liamos es muy bien y y y y y y y Sigo teniendo la muralla. No sé que las antorchas me las he comido, macho. Fue un mal que hice un montón ayer. Algún día lo decoraré esto bien, pero no será hoy. Me gustaría que fuera glowstone, cosa que no se puede aún porque hay que ir al nether. No sé si voy a poder moverlo, supongo que sí. No sé si. No sé si voy a poder moverlo. No sé si voy a poder moverlo. No sé si voy a poder moverlo. Un par de entraditas. Es que viene directo. Son entradas o salidas, depende de cómo se mire. Qué fea se ve la luna con este mod. El día se ve guapo, pero la luna no me gusta nada. Vale, ya tenemos esto hecho. Un castillo. Ha sido ampliado de forma bestial. Ahora tengo un problema. Es que tengo que ampliar todo esto, sí. ¿Ves? Tengo que ponerse de ahí. Creo que sería mejor una barca. Puede ser. Un beso. Pues, ya tengo. Un beso. Un beso. De hecho, voy a poner preso. Un beso. No. 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 Ostanden. De hecho, un beso. Tampoco es tanto trabajo. Este techo está un poquito bajo, pero bueno. Por fin te he conseguido bastante madera, digo piedra, si no estaría tanto la mierda. La parte que tengo sin cocinar de la que me trajo de herpi. Vale, eso estaría. ¿Por qué aquí no me puedo mover? No me puedo mover. ¿Cuántas hay? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y no se ven las escaleras que se veían raras queda esto justo así tenemos aquí una sala de hornos espectacular tengo más hierro aquí más hierro here bien bien, empiezo a tener un poquito más de hierro porque había perdido un montón y aquí tenemos el puerto vale, necesito madera porque voy a seguir el ejemplo de Derpy voy a hacer un puente desde abeto ¿le tengo puesta afuera desde abeto? creo que no así, perfecto a ver, hay que hacer un puente necesito que sea un poco alto a ver, tengo no tengo de nada tengo una escalera a ver ¿hace un trado? sí no, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me están ocurriendo cosas sobre la marcha, es que me encanta crear cosas. Voy a dormir, porque no veo nada. Y aparte me pueden atacar y no me apetece. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Ya pararás! ¡Gracias! 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 No preocuparse Estoy creando. Estoy creando. Estoy creando. Hay que hacer un puente bien larguito. Hay que hacer un puente bien larguito. Hay que hacer un puente bien larguito. No está de aquella manera, pero me sirve. Tenemos las dos entradas posibles. Hay que hacer un puente bien larguito. Voy a ampliar esta zona. Ahora ya veremos. Voy a empezar a hacer un puente hasta el infinito. Va a ser muy largo. Menos que los de Derpy, pero bastante largo. Un tiburón. Ahí te queda desgraciado. De barco no me acerco ni loco. Ya se me buggeó el otro día ahí. Ya no me acerco a ninguna estructura rara. No me acerco a ninguna estructura. No voy a tantas veces que ya no tiene ni gracia. Vamos a ver el reflejo del sol en el agua. Vale, tío. Esto parece Minecraft. O me crashé solo por pasar cerca del barco me voy a enfadar bastante. Me trajo un montón de madera de abeto. Tío. 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 Así se empieza a ver ya la islita Es una isla de estas estilo otoñal Luego esto tengo que hacerlo Unas cuantas veces más Y se ve Unas cuantas veces más No hay ninguna isla Estar estaba Así que espero que siga estando No hay ninguna isla Ah, yo sabía que iba a ser largo el camino Pero Es verdad que mejor Habría ido en barca Ya he ido en barca para al menos saber a qué distancia estoy Debo haber hecho la suficiente altura Para poder pasar con una barca debajo No hay ninguna isla No hay ninguna isla Una isla completamente Yendo recto Bueno, no sé qué está pasando Me parece que se desvía hacia arriba Puede ser Voy a tener que hacer reconocimiento con barca Voy a hacerlo Ojo Estoy bastante cerca creo De todas maneras No sé qué tengo en la barca 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 Voy a hacer una Creo que me desapareció No veo el barco desde aquí Espectacular Ay Ya que tenía que volver Podría haberlo hecho construyendo Pero bueno Aquí al lado hay una pequeña islita Pero esta no es la que yo quiero No sé qué tengo en la barca Pero también me parece que nadie me va a hacer Cerca ya Bueno Muy cerca con la forma de hablar Cerro renderizando Un tesoro Seguro que hay un tesoro Tendremos luego Me faltaba mucho ya ¡Suscríbete! ¡Gracias! Me parece mal poner algunas caeritas cada cierto tiempo por si te caes o algo Un puente estoy haciendo así No sé de quién habré cogido la idea de hacerme un puente hacia otro y de otra islita ¿De quién será esta maravillosa idea? Ya llegó Me faltan unos cuantos bloques Posiblemente me regañarán, pero a ver Ahora estamos solo construyendo casas Y necesito recursos, así que la mejor forma de llegar a estar recursos es haciendo un puente Venga, que tú puedes, llega ya, hombre Nada más llegar me va a flotar un creeper, como si lo estuviera viendo Ojo, que ya estamos aquí Bien, bien, bien Uff, mientras me iba a crashear Ha pegado el lagazo Buah Entonces, este árbol fuera Mierda Bueno, pero ¿qué está pasando aquí? ¿El tronco más largo de la historia o qué? ¿Qué nos ha cortado? ¿Qué nos ha cortado? Tierra Tiene sentido Vaya, hombre Ah, por saco el arbolito a la de la naide ¿Pero qué me estás contando? El creeper El tronco más grande de la historia, macho Creo que ya está y quiero que venga el puente directo este sí que debe de cortarse este sí es porque tenía tierra ese a mí se va a ir fuera este también este también a ver aquí lo pasa este árbol un pequeño problema de identidad este árbol ¿no? ¡Vamos! Sí, te pregunté por los mods Porque bueno, me parecía interesante Lo que hiciste Me estaba diciendo a mi hermana Que eres un coco para estas cosas Digo, ya, ya Ya se ve Me gusta que se integre así Los mods que interactúan con el chat Me parecen muy interesantes Este mundo no está hecho para eso Este mundo está hecho para Interactuar con la gente Hacer casas Y bueno, supongo que habrán Más cosas en un futuro Lo tuyo es más un servidor survival Y este es más un servidor De roleplay, ¿no? Que se llama Hacer las cosas bien Porque me estoy poniendo A molestar bastante Falta un poquito de roleplay La verdad es que estaría bien Ahora mismo somos la Cantidad increíble de cero personas O lo de uno Contándome a mí Pero bueno, también están Las vacaciones por medio de Navidad Y entiendo que Que cuesta hacer que funcione El servidor así Como ya para enero Empezarán a hacer cositas De los que más veía yo activos Ya no Es que tampoco va a entrar A Meli no la veo Desde hace días Bueno, también es que A mí me cuesta entrar Porque como que a dos puertas Se me buquea Pero bueno A Meli no la veo Makiwupi Hace directo Pero juega otras cosas Así que está complicado Yo pongo de mi parte Pero si Si no cambian las cosas Pues al final Me va a pasar lo mismo La isla que hay ahí No sé cómo de grande será Para hacer una desviación Del puente Aparte Ha estado Ha estado cerrado Estos días Por Supongo que claro Si estamos de vacaciones Los dioses También tienes que descansar Y lo pueden dejar Ese vino encendido O pasa cualquier cosa Y nadie lo atiende Y yo soy el primero Que no paro de molestar Porque siempre me ha pasado Opa Hay que hacer Yo no paro de molestar Si esa vez Pues también es posible Abeto Uy, me estoy quedando sin abeto Lo que he conseguido ahora es roble Tengo que tener cuidado con esto Tengo más en casa, pero Ya veremos Pues ahora soy yo el de los puentes Estamos apañados Lo único que no sé es que va a pasar Con los puentes, a ver Los quieren quitar Y ahora, ¿cómo? No lo entiendo Vino a entender Sí, la verdad es que yo he dicho Que puedas pasar por debajo Por lo mismo, porque Aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana Puedes pasar sin problema Un diagonal que hizo así Ojo Y ahora más rápido ¿Cuánto tiempo construyendo mal en Minecraft? Saberlo Pim, 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 pim Pim Me voy a quedar sin madera Es un puente largo también No sé el de los 10 minutos De Derpy, pero Me está guiando Un puente generoso Bastante cargas que aprendiste en Vietnam ¿No? Pam, pam, pam Se me va a hacer de noche Y el castillo ni lo veo Ostras, luego hay que iluminarlo Uy Vale, vale Ya veo el final Hay un creeper al lado, tío Dos creepers, de hecho Se me creen enemigos aquí Espérate Ah ¿Qué ha pasado? Me he vuelto a caer No Server en descanso ¿Por qué? En mitad de un directo No ¿No se ha cerrado ¿No un servidor o sí? Ni no, ni no, ni no Espero que no me haya crasheado otra vez Porque no estaba Ni cerca del barco Seguro que es por el puente Pero no sé No pone nada En el Discord pone A ver Chat general Servidor on No sé Ha vuelto a crashear el servidor ¿Lo estás diciendo en serio? Ahora no sé si me ha crasheado a mí O es el servidor ¿Cómo puedo saberlo? Solo construyendo un puente No me puede crashear el juego así ¿No? Una vez no, tío No puedo, ¿eh? Con esto No Tiene sentido No pueden haberlo cerrado ¿No? Con esto Refuse Que no quiere entrar No habrá entrado alguien que tenga el juego pillado No parece No puedo Lo poco que puedo decir No puedo jugar Y me crashea Es que no No aguanto Va a intentar reiniciar el juego a veces Me arregla Cargando Tendría que pensar jugar hasta las 2 Y luego a la tarde otra vez Un par de ritas más por la tarde O algo así Aquí es la 1 y media 2 y medio día A ver No creo que cargue Pero yo que sé Por intentarlo No Connection Refused O vaya Me toca un poco Lo que viene siendo Las narices Las narices Las narices Las narices Las narices Las narices